Sí, así es, así es. Claro, pues te platico rápidamente sobre el estrés. Cuando uno está estresado, todos nuestros órganos están tensos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando están tensos? Pues hay enfermedad. Sí, claro, por supuesto. Exacto. Entonces, la respiración es sumamente importante porque cuando inhalas, ejemplo, inhalas y sientes de inmediato esta profundidad y aparte relajación. De inmediato se relaja tu cuerpo. Claro, claro, sí, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues, ¿tú conoces algunos tipos de respiración? Así es, así es. En yoga, en Kundalini Yoga, que es el yoga que yo practico, pues tenemos las clasificaciones de respiración yogica simple, también respiración profunda, prolongada, respiración sicali, respiración de fuego. Sin embargo, hoy únicamente les voy a hablar de respiración yogica simple y la respiración profunda y prolongada, ¿vale? Claro que sí, con todo gusto. Adelante, por favor. Sí. Bueno, cuando nosotros respiramos, ¿sentimos la respiración realmente? ¿Ustedes creen que tú sientes realmente la respiración día a día? Yo creo que no, ¿verdad? No, 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 no. Bueno, dime. ¿Hay días que respiramos mejor que otros o aparentemente nos sentimos mejor que otros días? Exacto, 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 exacto. Bueno, nosotros inhalamos de una manera correcta, lo puedes hacer en este momento, si nos estás escuchando, de una manera lenta, profunda y consciente, estás liberando la tensión. Otra vez regresa la calma a la mente, ¿ok? Sí. Estás teniendo una conciencia y comprensión y a la vez relajación. Entonces, la respiración yogica simple tiene tres partes. Una, se fluye con suavidad. Primero, es en el diafragma y va bajando hacia el abdomen y atrayendo el aire hacia los pulmones. Claro. La segunda parte es la caja torácica y se va expandiendo el aire por la parte media de los pulmones, ¿ok? Y por último, pues se va expandiendo hacia los homóclatos en la parte superior del pecho y ahí es cuando comienza tu conciencia de tu respiración profunda, ¿ok? Claro. Tú puedes hacer un ejemplo en tu casa o donde tú te encuentres. Vas a subir tus brazos hacia arriba y ahí vas a comenzar a sentir cómo fluye tu respiración. Vas a subir tus brazos hacia arriba y ahí vas a subir tus brazos hacia arriba y ahí vas a subir tus brazos.